Con ahora el hecho de que no puedes hacer tu campamento de entrenamiento en Nicaragua, ¿verdad? Por tu estatus de celebridad, ¿eso es algo que te incomoda? No, en ningún momento, pero todos sabemos el conocimiento que cuando hay Nicaragua, yo me voy debajo a hacer mis cosas que tengo que hacer y no estoy jorando en mi pelea. No, no es una distracción, es una motivación. Él entiende que tiene que buscar su enfoque y su campamento de entrenamiento. Esta vez, empezó en Nicaragua, y en las últimas cinco semanas, fue a un campamento de entrenamiento en Costa Rica. Así que si es para el mejor de su lucha, está bien con eso. ¿Es making weight más difícil para ti, ahora que estás llegando más o menos? ¿Y es que, si estás llegando a una clase de weight, va a encontrar más desafíos para ti, en cualquier caso? Se está siendo más difícil hacer el peso, y buscar cómo subir, te va a poder dar mayores rivales. Pienso yo que sí, una vez más subiendo, pienso yo que vienen rivales más difíciles, y eso para mí es algo bueno, porque peleando en su K-12, cuesta más rivales que quieran pelear muy bien. Es difícil encontrar rivales que quieren luchar a 1-12, pero se sienta bien a 1-12. Él sabe que, cuando luchar a 1-15, va probablemente tener más rivales, y eso es mejor para él. ¿Puedo hacer ese paso? Me gustaría llegar a la clase de 115. ¿Sí? Sí. Radio Raheem y Chocolat Tito González, nos veremos a Saturday Night at the 4-man. ¿Maybe 5-4 this year? Pero aquí tengo una pregunta, ¿crees que la poca actividad de Arroyo te va a beneficiar? La poca actividad que ha venido? No sabemos. ¿Qué pasa el día de la pelea? 5 minutos más. ¿Quieres un museo completo y todo? Que sea museo basada, dice cualquier artista que es necesario, pero ¿qué esperanza tienes de Mikulín de Arroyo a usted? Bueno, sabemos que es un muchacho muy bueno, que él combina bien su mano, fue campeón olímpico, pero para ver todas las cosas que el día de sábado, vamos a ver qué pasa con patrocinio en la campana. Muy bien, gracias. Chocolatito, estás 44-0, ¿tienes algún gol? ¿Quieres ser 60-0 o 50-0? No vayas, ahí está, invicto ahorita, 44-0, tenés alguna meta, querés llegar a 50-0, a 60-0, algo por el estilo. Ah, la meta es el sábado, ganar nada más, eso es todo. Su objetivo es ganar en el sábado. Ok, eres uno de los mejores Pound for Pound Fighters del mundo, ¿quién tienes como número 2? Vos, ahorita considerado el número uno, ¿quién crees vos que sería el número dos en tu lista? Golovkin. Golovkin. ¿Sabes que todos quieren verlos luchan? ¿Cuándo va a venir un gran nombre? 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 ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir un gran nombre? ¿Cuándo va a venir un gran nombre? ¿Cuándo van a venir un gran nombre? No, no sé, hasta cuando lo permita. ¿Cuándo va a venir un gran nombre? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir un gran nombre? ¿Cuándo van a venir un gran nombre? ¿Cuándo va a venir un gran nombre? Es 5 más. Muy bien, nada más, diez minutos, eso es todo, nada más, ya estamos nada más una libre en el peso, mañana ni hoy y mañana no hay entrenamiento, todo es descanso y pues gracias a Dios nos sentimos motivados para dar la pelea. El poco tiempo de entrenamiento refleja que estás bien en la categoría y que no hay ninguna presión para ellos, ¿no? No, para mí no, la verdad que yo me siento motivado, contento, esperando que venga ya el día de la pelea y luego el día de la pelea. ¿Qué tipo de pelea esperas? Chocolatito, uno de los best golf ball fighters, desde Repoint.com y Malisek back reporting.